... Ellos se dedican a la colección de estampillas, por esta razón fueron los primeros en recibir el sello original de la emisión postal en conmemoración a los 196 años de independencia patria, actividad que busca promover los valores cívicos, morales, culturales y patrióticos. En esta ocasión vamos a hacer el lanzamiento de este sello postal que va a ser parte de los actos de este 196 aniversario. El diseño de este sello está constituido por el logo que promociona los 196 años de independencia. Este próximo 15 de septiembre debemos recortar seguir trabajando unidos y unidas para el desarrollo de un mejor país como un deber cívico que como salvadoreños y salvadoreñas tenemos. La emisión de este año se ha denominado el año de la paz, publicando 10.000 sellos a través de correos de El Salvador y el Ministerio de Gobernación. Lleva el monumento del Cristo de la Paz y la bandera del Salvador como símbolo patrio. Su esloa, el Salvador avanza en convivencia y desarrollo. Estas estampillas serán promovidas en 192 países que conforman la Unión Postal Universal, trasladando un mensaje de paz. Para Prensa Internacional, Estefania Enríquez.